Por la jornada 14 de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz le ganó como local por 2 a 1 al Charlotte Football Club de Jordi Reina, aunque no hubo duele de peruanos porque no estuvo convocado la magia Reina. Sin embargo, la pulga fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación, jugando por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros fuera del área, habilitándolos en ofensiva, encima les dio el gol de la victoria en un partido donde lo venían ganando los visitantes con el tanto de Benjamín Bender. Sin embargo, en el complemento igualaría Jordan Morris a los 72 minutos y a los 80 la pulga marcaría un verdadero golazo. Primero la calzaría mal haciéndolo rebotar en el defensa, el delantero peruano siguió el rebote, hizo un amague, se retira y al borde del área saca un zapatazo que se le mete al ángulo al arquero rival que solo le quedó hacer la estatua ya que ni volando podría atajarle. Golazo por donde se le mete. Con este tanto, el delantero peruano anota su séptimo gol en este domingo 21, 3 en los últimos 4 partidos. Venía muy dulce, lástima que no fue llamado por el tigre Ricardo Garek, con fiumas en Santiago Ormeña. Veremos que tal les sale la apuesta. La cosa es que con esta victoria, el equipo de Washington es décimo en la conferencia oeste con 16 unidades y la próxima fecha recibirán al Vancouver Whitecaps el 14 de junio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!